Sonriente y satisfecho, así ha llegado Barack Obama a la fiesta del aniversario del desembarco de Normandía. Ha recibido los aplausos de todos, incluso de Vladimir Putin. La organización en todo momento les ha mantenido bien alejados. Con quien más ha hablado el presidente ruso ha sido con Angela Merkel, la única a la que parece escuchar. François Hollande ha aprovechado la ocasión durante una espectacular ceremonia en la playa donde murieron miles de soldados para lanzar un mensaje al mundo y de paso al Kremlin. Estamos enviando un mensaje hoy en esta ceremonia y a los que participan en ella. Es un mensaje de paz. Y ante tanta insistencia, la maquinaria de la diplomacia ha dado sus frutos. Putin acepta reconocer al presidente electo de Ucrania. Aunque antes Kiev tendrá que paralizar, ha dicho, la operación de castigo contra los separatistas. También ha advertido que tomará medidas si el gobierno ucraniano firma un pacto de asociación con la Unión Europea. La paz entre Rusia y Ucrania se ha sellado durante el almuerzo gracias a la mediación de la canciller alemana. Una comida que ha dado para mucho. Fuera de cámaras y sin testigos, Obama y Putin han hablado durante 15 minutos. Ha sido el presidente estadounidense quien se ha acercado a su colega ruso. Los otros protagonistas de la jornada han sido ellos, cerca de 1.800 veteranos que 70 años más tarde han vuelto al lugar donde lucharon por la libertad y la paz.